Hace pocos días Apple anunció una de las grandes novedades que es el tener el iOS 17 nuevo sistema operativo que va a sacar de cara a septiembre-octubre yo calculo que con el nuevo iPhone 15 Pues bien, aunque todos nos dejamos eclipsar por las gafas, las Vision Pro sí que el iOS 17 trae cosas súper súper importantes y cosas que a mí personalmente me han gustado mucho y hoy os traigo y os enseñaré algunas de ellas como por ejemplo esta que estáis viendo qué es la función de tener pues la hora por ejemplo puesta allí o widgets o otras cosas así que hoy con mi propio móvil os voy a enseñar para mí algunas de las novedades más destacables y que a mí personalmente me han gustado más así que ya sabéis soy Maya Lenyeo y empezamos vídeo una de las primeras novedades que anunció Apple fue el tema de poderte poner a ti una especie de pantalla y tanto eso como asignar a otros contactos la foto que quieres que les haga cuando tú les llamas de esta forma aparte del nombre puedes poner desde un emoji puedes poner una foto tuya u otras cosas y lo hace más interactivo más personalizable y siempre más especial para esas personas a las que tú quieres que les haga una imagen tuya por ejemplo y otra de las cosas también que a mí me pareció muy importante es el hecho de que cuando te llamen por ejemplo si estás en el trabajo o en una reunión o lo que sea y salte el buzón de voz y que por ejemplo la otra persona mientras te vaya dejando el mensaje de voz en el buzón de voz en el iPhone mismo se te vaya transcribiendo de esta forma vas a saber rápido si es importante o si no o puede esperar y contestar más tarde con FaceTime también tenemos una novedad que es que por ejemplo si yo estoy llamando a alguien cosa que muchas veces me pasa por FaceTime y justo en ese momento le quiero enseñar algo que está pasando justo en ese momento y por lo que sea la otra persona no está disponible pues podrás enviarle como sea un buzón de voz pero de esta forma ese justo momento la otra persona no se lo va a perder y le podrás enviar un pequeño vídeo de ese momento tan especial que tú querías compartirle por FaceTime otra de las cosas que a mí más me gustaron es un tema de seguridad y es el hecho de poder enviar la ubicación en tiempo real de esta forma no tienes que acceder y que se abre otra aplicación ni nada más y de esta forma cuando por ejemplo le envíes la ubicación en tiempo real a otra persona por ejemplo lo típico sales a cenar fuera y lo típico avisa cuando llegas a casa y muchas veces la otra persona se olvida por ejemplo a mí me pasa mucho con una amiga mía que se olvida decirme que ha llegado a casa y está bien pues de esa forma automáticamente cuando el iPhone detecte que esa persona ha llegado a su casa lo que va a hacer es enviarle a mí en este caso que sería la que estoy esperando y decirle ya está en casa de esta forma ya te quedas tranquilo y creo que en cuanto a seguridad creo que es muy importante otra cosa muy importante que creo que está genial sobre todo cuando hay momentos que tú no puedes escuchar el audio que te ha enviado la otra persona es que te va a transcribir ese audio cosa que está muy bien porque por ejemplo a veces estás en el trabajo más de lo mismo no puedes escuchar justo ese audio y cuántas veces os ha pasado que le habéis tenido que decir a la otra persona no puedo escuchar audios escríbeme pues ahora ya no va a hacer falta porque lo que va a hacer es que te va a transcribir el audio que ha escuchado y la verdad es que es una pasada esto otra de las grandes novedades es con el tema de los stickers a partir de ahora hacer stickers será mucho más fácil y enviar los stickers tanto desde la misma aplicación de fotos como desde la misma aplicación de iMassage de esta forma va a ser súper súper fácil enviar stickers ya sea haciendo de algún objeto que quieras enseñar de ti mismo de tu mascota o de cualquier cosa que te parezca importante como quizás un monumento o cosas así así que creo que en ese sentido también Apple le ha querido dar esa vidilla y con algunas cositas más también al tema de los stickers y el tema de las conversaciones por ahí más otra de las cosas que va a sacar es la App Journal que es una aplicación que ya nosotros tenemos algo parecido que es que te hace como un recuerdo de ese día y te pone una música te pone fotos de ese día y eso es muy bonito pero lo que va a hacer es algo diferente y es si por ejemplo hay un día como súper especial en plan he ido a la montaña y he hecho una paseada me he reencontrado con todos mis amigos y hemos pasado un día excelente pues podrás hacer como un pequeño diario de ahí la palabra Journal puedes hacer como un pequeño diario y poner tus palabras y cositas que para ti sean importantes de esta forma a mí me recuerda bastante por ejemplo a cuando se cuelga un post en un blog serán como pequeñas entradas de blog que podrás tener allí y recordar cuando más te apetezca y otra de las grandes novedades como os he dicho al principio de vídeo es el momento de standby como ha dicho Apple que esto lo podremos hacer con un cargador magnético de esta forma cuando lo tengamos puesto de esta forma podremos elegir entre varias opciones cosa que es ya que está muy bien ya que es como el reloj de toda la vida que teníamos no en este caso podemos elegir entre por ejemplo y que nos vayan saliendo fotografías aquí que por ejemplo nos salga el mes en el que estamos diferentes tipos de hora que te marque el día aquí más de lo mismo y aquí otras cosas que tengamos incluso si por ejemplo tenemos recordatorios que sea una forma rápida de darle aquí y que se vaya al recordatorio ya que ahora los widgets van a tener como más vida y no va a hacer falta entrar dentro de los widgets de esta forma también tenemos esto de aquí que es totalmente personalizable como podéis ver por ejemplo si quiero darle aquí puedo hacer esto y puedo cambiar por ejemplo el color mirar esto como mola la verdad es súper chulo y por ejemplo a mí esto pues me encanta y que con el tiempo imagino que van a sacar nuevas cositas y nuevos widgets ya que me parece algo muy muy práctico y otra de las cosas también hablando de práctico sería el tema de los widgets que esta vez han tomado mucho más forma no como podéis ver por ejemplo aquí he puesto para probar el widget de por ejemplo de tweets igual que por ejemplo tengo el de dormitorio o en este caso el como dormido en el de dormitorio antes tenía que entrar de esta forma ahora simplemente tal como le doy veis ya se me ha encendido la luz como si fuera un simple botón y en este caso aquí por ejemplo si le diera a alguien por ejemplo iría directamente a tweet que es la persona que le he dado aquí y como ello tenemos otros widgets también que son interactivos como si por ejemplo tienes tareas el de la compra cualquier cosa puedes ir marcando y se te van a ir quitando otra de las cosas que ha cambiado también como podéis ver es todo esto de aquí que es la aplicación de salud como veis nos ha puesto unos colores un poquito diferentes por aquí y el emoji que es el que me he puesto yo para cuando yo llame a alguien dicho esto si bajamos hacia abajo una de las cosas que veremos es registrar tus emociones y estado de ánimo esta es una nueva sección que han puesto de salud cosa que me parece increíble porque la verdad va a ir muy bien ir llevando como estamos yendo y hay personas que quizás no se dan cuenta con el tema hoy en día de la ansiedad de muchísimas cosas mentales que como sabemos desde el covid muchos somos los que tenemos ansiedades y otras cosas y de esta forma puedes llevar un seguimiento de tus estados de ánimo cosa que ya habían otras aplicaciones externas que lo hacían pero creo que implementarlo directamente en la app de salud de ya nuestro iphone creo que es algo súper súper importante y a mí es una de las cosas que me ha gustado más otra de las cosas que ha habido un gran cambio ha sido en el tema de safari como veréis a la parte de abajo ahora ha cambiado bastante y de hecho si yo hago así voy a ver por ejemplo para abrir una nueva o si hago así y así aquí en la navegación privada y en este caso de las cosas más importantes de safari es que vas a poder hacer nuevos perfiles cuando yo estoy trabajando puedo hacer que puedo poner un color y puedo poner que se me abran otras pestañas que a veces me pasa que no es lo mismo las pestañas que abro cuando me pongo a trabajar en el ordenador o como por ejemplo cuando voy a utilizar mi portátil para hacer ocio no de esta forma pues yo puedo tener definido que se me abran cinco pestañas diferentes cuando empiezo como por ejemplo youtube mail y otras cosas que utilizo cada día a la hora de trabajar en el canal y esto también va a ser un cambio que se va a hacer en safari en este caso cuando se actualice el sistema operativo aparte de ello también una de las cosas más importantes que llamaron mucho la atención es el tema de por ejemplo si a alguien le quiero dar mi teléfono simplemente será tan fácil como con airdrop ya que han puesto algunas mejoras que están muy bien acercar y en ese momento una vez acerquemos el teléfono al lado del otro pondremos el teléfono al lado y de esta forma al momento pues ya tendremos el teléfono de la otra persona y aparte de ello también una de las mejorías es que también pudiendo ponerlo al lado le podríamos enviar otras cosas como sean por ejemplo fotografías o vídeos en cuanto a la aplicación de music también ha habido unos cambios y es que cuando estás escuchando una canción directamente lo que hace es que no deja ese espacio en blanco de una canción a otra sino que es como si juntara un poquito las dos canciones y te pasa directamente a la siguiente canción para que no tengas ni un solo segundo de música en blanco así que un poquito son estas las novedades que a mí más me han llamado la atención espero que os haya gustado este vídeo y por supuesto como siempre ya lo sabéis nos vemos en el próximo vídeo chao chao